¡Suscríbete al canal! Y también recibirlos, podrás tomar fotos con una cámara de 2 megapíxeles que está integrada al equipo. Aparte podrás escuchar música en el iPod que también está integrado al celular, podrás navegar en internet en Safari y tendrás la posibilidad de utilizar la pantalla táctil que te va a facilitar mucho el uso del celular. Así que ya saben, todos los frikis tecnológicos corran a conseguir el iPhone. Y continuando con nuestras noticias del iPhone, les cuento que el dispositivo más esperado de la Apple ya tiene fecha de aterrizaje en las tiendas norteamericanas a finales de junio de este año. Singular, la división móvil de AT&T tiene la exclusiva distribución de este famoso celular. Por otro lado, Randall Stevenson, jefe de operaciones de AT&T, nos ha dicho que el iPhone ha pasado todas las pruebas satisfactoriamente y que este revolucionará todas las expectativas de los usuarios de telefonía. El gobierno chino está muy preocupado por sus jóvenes, ya que el 14% de ellos son adictos a los juegos en internet. Es una campaña que el gobierno está creando para que solamente se usen 3 horas de este servicio. También parte de la campaña es hacer que las empresas que crean estos software pongan un controlador en sus juegos donde las personas que se pasen de las 3 horas, sea que les canse de la cuenta o se les disminuye algún tipo de puntaje o créditos. Por otro lado, la idea también es dejar de dar licencias para los cibercafés y crear más centros de desintoxicación. Les cuento que Nokia tiene previsto para el año 2008 sacar celulares 3G con el programa Wi-Mass. Bueno, Wi-Mass, este programa nos permitirá tener un acceso más rápido a internet debido a que contiene una banda ancha de alta velocidad y aparte de eso va a abaratar 10 veces los costos en aparatos móviles y en las líneas telefónicas. Por otro lado, su rival estadounidense Motorola también tiene previsto para ese mismo año sacar Wi-Mass 3G. O sea, el mismo proyecto. Así que chicos, ya saben, yo me voy a esperar hasta el año 2008 para conseguir mi celular con Wi-Mass. ¿Y ustedes? El sitio de redes sociales MySpace lanzó el 19 de abril una nueva herramienta que se llama MySpace News que le va a permitir a los demás usuarios saber lo que otras personas están leyendo. Esta herramienta aún está en beta y le va a servir a MySpace para acercarse cada vez más a un portal como lo es Yahoo. También los usuarios podrán votar por la noticia más impactante del día y así ayudarle a MySpace a crear la portada del día. Una super idea y si ya tienes una cuenta de MySpace, comienza a votar para hacer la portada del día de MySpace News. Antes de despedirnos quisiera agradecer a todas las personas que nos han escrito comentarios y a todos los que nos han visto alrededor del mundo. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy aquí en Alterno TV. Chau.